¿Cuántos hijos tuvo Chucky realmente? ¿Quién es Glenn y quién es Glenda? ¿De quién son esos cuerpos en realidad? Pues que creen, tuve otro momentito libre e hice este diagrama para entender mejor la historia de Glenn. Primero entendemos que tanto Tiffany como Chucky tienen la anatomía y todos los procesos biológicos de un ser humano, por lo que cuando se ponen a cachondear ahí, terminan concibiendo a su primer hijo, de nombre Glenn. Glenn al principio se identifica como género fluido, por lo que su alter ego, de nombre Glenda, tiene una personalidad asesina. Como sus padres quieren volver a ser humanos, necesitan encontrar un cuerpo humano para él, entonces Tiffany, que quiere tener el cuerpo de Jennifer Tilly, decide que hay que embarazarla, por lo que Chucky, con su lechita, realiza un embarazo ritual vudú para que quede embarazada y dé a luz en menos de dos días. Por lo que la actriz Jennifer Tilly termina dando a luz al segundo y al tercer hijo de Chucky, que vendrían siendo los medios hermanos de Glenn o Glenda. Pero como estos dos bebés nada más nacieron para que Glenn tuviera un cuerpo humano, pues a ellos dos no les importa lo que pasen con las almas originales de estos dos cuerpos, por lo que terminan muriendo presumiblemente. Después de que el alma del muñeco Glenn-Glenda termine dividido en dos para poder rellenar estos dos cuerpos vacíos. En el niño entra la parte buena del muñeco, o sea Glenn, y en la niña entra la parte malvada asesina, Glenda. Los gemelos, que contienen el alma dividida de Glenn, crecen bajo el cuidado de Tiffany en el cuerpo de Jennifer Tilly. Ellos terminan creciendo, ignorando su verdadera naturaleza como hijos de asesinos muñecos, y descubrimos que se identifican como no binaries. Pero algo sucede, y es que al tratarse de dos cuerpos compartiendo una misma alma dividida en dos, pues estas personas sienten que algo les hace falta, se sienten vacías de alguna forma. Por lo que después de que descubran su verdad, de que su alma está dividida y proviene de un muñeco nacido de dos muñecos asesinos, y de que Glenn está a punto de morir, pues regresan sus almas, las vuelven a juntar en el muñeco original, y ahora, como no pueden llamarse Glenn o Glenda, van por el nombre Gigi. Así que abandonan sus cuerpos, y pues ya, no hay nada en esos cuerpos vacíos, donde deberían estar los hijos de Jennifer Tilly y Chucky. Pues como nunca crecieron, no se desarrollaron, probablemente murieron en algún momento.